¿Qué equipo necesitas para producir tu podcast? Y más allá de producirlo, ¿cómo sabes qué debes de hacer para prepararte y grabar tu programa piloto? De eso vamos a estar hablando en este episodio, así como unas estrategias que voy a estar compartiendo para ayudarte en la producción de tu podcast, ya sea que tengas un podcast en audio o en video. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. ¿Qué es un programa piloto? Que tengan una idea de qué se trata el podcast y qué pueden esperar. Entonces, ¿cuál es el mejor micrófono para tu podcast o cuál es la mejor cámara para tu podcast? Lo cierto es que hay una cantidad enorme de recursos y de tecnología disponible para poder lanzar tu podcast, comenzando con algo que quizás lo tengas por ahí cerquitita o estés utilizando en este momento, y eso es tu teléfono móvil. No obstante, lo que siempre les recomiendo a cualquier persona que me hace esta pregunta, es que el mejor equipo que tú puedes comprar o que te puedes conseguir para tu producción de podcast o video, es el que tu presupuesto te permita adquirir. Este episodio es parte de la miniserie Marketing Audiovisual, en donde hablamos sobre distintas técnicas para fusionar el video y o el podcast como parte de tu estrategia de marketing. Así que, si aún no has sintonizado los episodios anteriores, te recomiendo que visites las notas de este episodio, o bien las notas del programa si nos estás viendo en YouTube. Entonces, ¿qué equipo necesitas para tu podcast? Bueno, lo primero es que necesitas un micrófono, y de esos te recomiendo el Samsung Q2U o el Shure MV7. Ambos son micrófonos dinámicos, y esto quiere decir que tiene una forma particular de capturar el audio, que te crea un efecto de audio como si fuese un programa de radio tradicional, o es el más común que quizás puedas escuchar para un podcast profesional. Otro micrófono que tiene una captura de audio un poco diferente es el Blue Yeti. Ese es un micrófono condensador que tiene una captura de audio que te permite agarrar un poquito más de audio en tu alrededor, por lo cual es bien importante determinar dónde vas a estar grabando para así poder entonces determinar qué tipo de micrófono sería mejor para ti. El Samsung Q2U al momento de grabar este episodio está en los 70 dólares en Amazon, el Shure MV7 está aproximadamente en 249, más o menos ahí, y el Blue Yeti está en los 100 dólares nuevamente en Amazon al momento de grabar este episodio. Estos tres micrófonos los puedes utilizar con conexión USB, lo cual te permite entonces conectarlos directamente a tu computadora sin necesidad de algún dispositivo o interfaz de audio externo. Lo próximo que necesitas son auriculares y esto es para que puedas monitorear tu audio y asegurarte de que se esté escuchando bien al momento de grabar. No necesitas de unos auriculares específicos, simplemente con los que vengan con tu celular o cualquier par de auriculares con cable sería lo más adecuado. Sí puedes utilizar los AirPods o cualquier tipo de conexión de auricular tipo Bluetooth. No obstante, no te lo recomiendo porque a veces puede tener algún tipo de interferencia o no se escucha bien, por lo cual un tipo de auricular con cable sería lo más adecuado. Lo próximo es un ordenador para que puedas grabar tus episodios y editarlos y preferiblemente si tienes muchas opciones de viaje durante el año o si trabajas en distintos lugares, pues por aquello de la flexibilidad, entonces sería mejor un ordenador portátil. Y si vas a llevar tu podcast de audio a vídeo, entonces vas a necesitar una cámara. La cámara puede ser la cámara que esté incluida dentro de tu ordenador, puede ser una webcam o si deseas, puedes utilizar una cámara DSLR o una cámara mirrorless. Si utilizas una de estas dos cámaras DSLR o mirrorless, es probable que necesites de una tarjeta de captura y un cable HDMI. Eso lo vas a necesitar para poder conectar la cámara a la tarjeta de captura y la tarjeta de captura al ordenador. Esto lo que va a hacer es que va a convertir la imagen de la cámara en lo que sería una webcam. Si estás utilizando una cámara webcam directamente, la conectas con un cable USB, entonces no tienes que preocuparte de una tarjeta de captura. Y lo otro, necesitas una aplicación para grabar tu podcast e incluso editarlo. Y para esto te recomiendo Riverside. Riverside es una plataforma excelente para ayudarte a crear tu podcast y no tan solo eso te permite editarlo dentro de la plataforma y puedes crear un sinnúmero de videoclips para reutilizar y reciclar el contenido de tus episodios y así poderlos compartir en las redes sociales. Riverside es el auspiciador oficial de Bloom Creativo e incluso puede estar lanzando prontamente un curso para producción de podcast en donde te enseño cómo puedes producir tu podcast utilizando Riverside. Este curso va a estar disponible exclusivamente en Skillshare.com. Visita las notas en el enlace para que obtengas más detalles. Recuerda que antes de comenzar a grabar tu podcast es esencial saber qué objetivo cumple ese episodio y qué lugar ocupa dentro del embudo de marketing. Si quieres saber un poco más sobre lo que es un embudo de marketing o marketing funnel, escucha el episodio número 10 que voy a dejar incluido en el enlace aquí para que entonces tengas una idea de cómo puedes crear tu embudo de marketing y cómo puedes utilizar el podcast como parte de ello. Entonces, lo otro es que necesitas un calendario de contenido y eso te puede ayudar a tener una mejor organización de los episodios y tener una visión clara de lo que quieres compartir con cada uno de ellos. Tener un calendario de contenido no tan solo te ayuda a saber qué es lo que tienes próximamente que vayas a grabar, pero también te puede ayudar a tener una idea, como que dice, un punto de vista más amplio del orden, del tipo de contenido que estás produciendo, lo que estás publicando, e incluso te puede ayudar a crear algún tipo de flujo si vas a estar haciendo una miniserie dentro de tu podcast para que sí puedas tener un orden lógico según entiendas sea necesario para esa miniserie. Y para tener el calendario de contenido no tiene que ser nada fancy ni una aplicación en particular y demás. Puedes tener un papel y un lápiz, algo bien sencillo y donde escribes qué es lo que vas a tener, lo que vas a estar produciendo o bien puedes utilizar una aplicación, lo que sea, lo que sea que se te haga más fácil para tú poder planificar ese contenido, verlo y utilizarlo constantemente. En el caso mío, yo comencé haciendo un listado, una agenda y así con eso yo arranqué para crear la planificación del podcast de mis dos podcasts, el Focus on Bloom Podcast, que es el podcast en inglés y este plan creativo. Ahora estoy utilizando Notion, que es una plataforma en donde la utilizo no tan solo para manejar el flujo de trabajo de este podcast, sino que lo utilizo para manejar el flujo de trabajo de los podcasts de mis clientes, porque yo también produzco distintos podcasts, o sea, que es uno de los servicios que yo ofrezco. Cabe mencionar que al igual que saber el objetivo del podcast es esencial, debes de también tener un plan para promover tus episodios. Y aquí es donde entra el concepto de reciclar tu contenido para las redes sociales y el email marketing. Y hablando de email marketing, en el episodio 49 estaremos hablando sobre formas creativas para usar el vídeo y el podcasting junto con las campañas de email marketing. Así que si te gusta este tipo de episodio, te invito a que le den like y te suscribas al podcast para que si no te pierdas ninguno de los episodios o vídeos próximos. Y asegúrate de escuchar la miniserie Marketing Audiovisual. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.